La tierra y el cielo que vio nacer a Cilia Flores, Tinaquillo, allá nació Silita, estaba chiquitita Silita, nació por allá, Silita la bonita, primera dama de la república, una guará, de Tinaquillo a primera dama, líder revolucionaria, fue presidente del parlamento de la asamblea nacional durante casi 5 años, procuradora general de la república, a buena gente, que pare Tinaquillo, nosotros lo que vamos es palante, al gobierno revolucionario, chavista, bolivariano de Venezuela, no lo detiene nada ni nadie compadre, ni amenazas, ni sanciones, porque el objetivo nuestro es la suprema felicidad social, lo que dijo nuestro libertador hace 200 años en el discurso de Angostura, discurso de Angostura, fijó elementos fundamentales Aristóbulo, la máxima felicidad posible, la máxima seguridad social y la máxima estabilidad política, na guará, la estabilidad política, la felicidad social, la seguridad social, es por primera vez que se habla de seguridad social en el mundo, y lo hizo Bolívar, desde la sociología bolivariana, pudiéramos decir, para decirla en términos de este siglo, desde la sociología bolivariana, Bolívar dijo, tres elementos claves, la felicidad social, la estabilidad política, y la seguridad social. Lleva, truena, relampaguee, garantizar la seguridad social, la atención social del pueblo, su derecho a la vivienda, como derecho humano, no como mercancía. Así que me parece muy bien, pudiéramos compartir, gobernadora, todo el proceso, compartir, que sepa nuestro pueblo que para llegar a este momento tan bello de entregar la llave, y de que esa familia hoy duerma con techo seguro, y tenga su hogar para crecer, para educar a sus niños y sus niñas. La revolución del amor, sí se puede, la revolución del amor. Por eso quise hacer este evento así de noche, de nochecita, para que usted esté en su casa. Algunos están viendo el béisbol, pero pasan del béisbol a Madurobol. Madurobol, béisbol. Para compartir esta noche tan bella. Lo que quedan son cinco semanas, para que llegue el año 2020, y nosotros estamos deseosos de que llegue el 2020, porque el 2020 es el año nuestro, el año de la recuperación, del progreso, del avance y de la expansión de Venezuela, de la estabilidad política, de la seguridad social, de la prosperidad económica, y de la máxima felicidad social posible. Bolívar, Bolívar, Bolívar nos marca el Petro. Ya va entrando en todo el Petro. Paso a paso el Petro, el Petro, el Petro, sustentado en una riqueza inmensa, de 5 mil millones de barriles del Bloque Ayacucho, sustentado en la riqueza de oro, en la riqueza de hierro, de acero, de aluminio, de diamante. Pero además, sustentado, como lo certifique y lo firmé, hace una semana, en 30 millones de barriles de petróleo que tenemos nosotros en nuestra reserva física, directa. Así que si usted quiere el Petro en petróleo, se lo doy. Pago, está pago, pues. Esto no viene de improvisación, de la noche a la mañana, no, esto es planificación, planificación, trabajo, 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 y no acepto excusas. No, de que el bloqueo, de que no pude lograrlo por el bloqueo. ¿Qué es eso? No acepto excusas. El bloqueo es un factor. La sanción es un factor criminal, ilegal, inmoral, repudiado y rechazado por toda Venezuela. Pero nosotros tenemos que ir encima del bloqueo, encima de las sanciones, con trabajo, creatividad, disciplina, perseverancia, producción, unión nacional. Y sacar todas las metas sectoriales, sacar todas las misiones, grandes misiones, Aristóbulo, adelante. Con un gran esfuerzo organizativo, con una gran táctica, con una gran estrategia, con un gran plan. Sacarlo adelante. Gracias.